Atención, Aras Don Taco anuncia su remate semipresencial 2020, sábado 12 de diciembre a las 19 horas, en la sede del Jockey Club Villa Dolores, Córdoba. No dejes pasar esta oportunidad de adquirir un producto del Aras Don Taco, genética de campeones. Saldrán a la venta hijos de Diamond 6 AD, hijo del formidable 3-6 y la campeona Corona Cool, hija directa del jefe de raza First Down Dash. Sábado 12 de diciembre a las 19 horas, en la sede del Jockey Club Villa Dolores, Córdoba. No dejes pasar esta oportunidad de adquirir un producto del Aras Don Taco, genética de campeones.